Este temita, uno de los grandes éxitos inmortales de la música del gigante de la economía argentina, Sonido Pondor. ¡Suéltala! Vámonos a bailar, agarren su pareja. Este tema es dedicado para toda la banda que ya está chupando. Levante la mano la banda que ya está chupando. Para todos los que ya están chupando. ¡Ahí va! ¡Que llores! ¡Eh, eh, 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 estás en la frecuencia de JOTAM.JOTAM.8 TV. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me estás bailando con sonido Que llores, violes Dale Dale Toda la banda Pocos, pero Locos Para la ranchería, Pocitos Para famosos Arigüeya, Aquelitos Locos Para Pelón y El Peca Dale De Icenco salemos a Cicotengla, llegamos Consolido Conor Ya nos recordamos Samibode, Pandila, Cáscaras Tus aijado, Los Niños Malditos Tus aijado, Los Niños Malditos A Záparas Dicen, venidos Por pocos odios son muchos Angelitos Locos Siempre seremos Reconocidos para El famoso Ñayas Para toda la gente de sonido arcoiris De Xicotengla Para Faroza Moreno Para Chasco Todos los secretarios Siempre con el gigante de los sonidos en México Estamos sintonizando la frecuencia Ese es el gigante de los sonidos en México Ahora para ustedes Porque somos mexicanos Tenemos sangre a cerca Panchitos Locos Anunciándose llegada Para Pelón Caki, Sangre León Para Pocoyo Para Cate, Sesamora Y su pequeño Eitan Fernando ¡Dale! 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 A Záparas Tacos Harrison Para Juanita Y a Chilaquiles A Záparas La Maricuí Para Cócolas Puro chamaco loco Puro chamaco loco Orgullosos de Senco Los niños sorditos, gatos a primero Secret chinos de Catacolí Cáscaras, oñas, calavera, jipi Cochambre, Skuki, Fajes Cempillo, ahí va ¡Suéltala! ¡Dale! ¡Azá para Fati, soy yo! ¡Para Marquitos! ¡Te amo demasiado! ¡Allán Guapiazza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltala! ¡Tercero cañón helado con dos cartas en la mano! En una que decía te amo Y en la otra dice Alin De parte del famoso Güiri Güiri, güiri ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Se va! ¡Se va! Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV ¡Ale! ¡Ale!